muy buenos días bueno bien mi gente comenzamos el nuevo vídeo en la calle si estamos sacando a los tres peques y dando una huertecita pero por aquí alrededor cerquita pero el perro de tu madre está al aire, está al régimen, está más fin, está más delgadito los nuestros está... el nuestro para que está un castrado, entiendes? no hombre que es verdad que cuando lo castran dice que se ancha más vamos a una paranámica para que lo veáis a mí los dos me llevan, mira, parece que voy tirando un trenero es que van tirando mucho, es que claro si yo estoy grabando con la cámara Ramón tiene que ir llevando a los dos porque si yo llevo uno con la mano no puedo estar grabando ya estamos listos para ir a ver la procesión, a ver el Cristo del mar aquí en la iglesia en la Tunara nos vamos ya porque sale a las 5 nomás a las 5 sale pero de la tarde o de la madrugada entonces de la madrugada sí que yo o de la tarde este hombre no está bueno y ahí vamos las 3 a ver el Cristo del bar y la Virgen de la Luz y me gusta la iglesia porque es muy chiquitita y es para los marineros sí, es que la iglesia del Carmen es muy bonita y está en el mar es muy bonita, al lado, justamente al lado de la iglesia y el mar y el mar está al lado y el mar ¡Suscríbete! 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 Ya después, detrás viene la Virgen de la Luz Y ya después dan la huerta y otra vez para la Iglesia del Carmen, de la Thunara Pero nosotros ya estando en el centro Lo hemos visto Y no hemos venido para acá porque son A qué hora es Las diez y media de la noche No hemos venido para acá, digo, vamos a cenar algo Y ya después a las recogidas Ya cuando se vaya a meter a su iglesia Pues iremos a verlo A verlo y lo grabaremos Pero es que ya nos dolían los riñones Los pies Hacía de tiempo que yo no iba detrás De un cristo Y de una virgen Yo estaba en una banda de música Pero hace mucho tiempo Que íbamos detrás tocando Me refiero que hace mucho tiempo que yo no voy andando Tanto Pero bueno Que ha sido súper bonito La verdad es que sí Y la virgen de la luz Lo llevan las mujeres Lo habéis visto con las caperuzas El cristo del mar también Lo lleva los ojos Perdonadme que me he liado El cristo del mar Lo lleva a los hombres Con su capirote ¿No se llama? Sí Y la virgen de la luz Lo llevan las mujeres También con su capirote Mi sobrina Es una de las costaleras Y hemos estado grabando también Y le hemos hecho una fotito Que lo dejaremos también por aquí Por algún lado O anteriormente Lo habréis visto ya Que se va a caer Que frío hace Maritrini Acabamos de salir ahora Que vamos dirección a la iglesia A ver la recogida Nos hemos abrigado súper bien Porque hace un frío Hace un frío de tela Hace un frío Vamos que se te queda todo Congelado Pero aquí es el levante Ahora no está el levante No, aquí la temperatura Se nota que es más frío Que allí en Fuegirola 10 grados bajo cero Aguante A 10 grados que sale Cada día está perdiendo la cabeza Guayana, vaya papá Ahí que bonito esto verdad Estamos grabando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!